Me buscaré ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del Cielo me lo quita a mi gusto El amarte jovencita No penezo, no penezo Ya acabo escribiendo Pero chaparrita Y otra vez Seguir amando En donde estés Aunque me den de balazo No penezo No penezo Ya acabo escribiendo En donde estés No penezo Aunque me veas muy borracho No penezo No penezo No penezo Ya acabo y me gusta No penezo No penezo No penezo No penezo